Como otras instituciones técnicas, el Colegio Técnico Profesional de San Isidro llenó algunas aulas con estudiantes que se enfrentaron a su primer examen de bachillerato. En estos casos, el tiempo para ellos son tres o cuatro horas. Igual, en este caso es dos o tres horas, los que siguen, tres o cuatro horas, dependiendo de la situación del estudiante. La primera prueba realizada fue la de gramática y literatura correspondiente a español. La prueba tuvo una duración aproximada de dos horas y una duración extraordinaria de tres horas para aquellos alumnos que lo requieran. Para este miércoles 23 de septiembre será la prueba de matemática. El jueves 24 de septiembre la de estudios sociales, viernes 25 ciencias, biología, física o química. Además, el lunes 28 de septiembre, idiomas inglés o francés y el martes 29 de septiembre, educación cívica. Los resultados se tienen, de acuerdo con lo que está estipulado por la unidad correspondiente, es a un mes después de terminados los exámenes. Luego vienen periodos de apelaciones, pero es un mes después. El Colegio Técnico de San Isidro en años anteriores ha tenido buenos resultados en estas pruebas. El colegio, por la información que yo tengo, tiene un alto índice de promoción en bachillerato. Y yo supongo que hoy vienen muy preparados, eso es lo que uno supone de los estudiantes. Y obviamente vienen nerviosos, usted los ve a leer, los ve contentos, pero hay nerviosismo, pero ellos salen adelante, ellos saben salir adelante. Los colegios técnicos realizan las pruebas antes de los colegios académicos, ya que los alumnos de esta modalidad deben cumplir con otros requisitos de graduación durante el segundo semestre del año. 320 horas de práctica supervisada y presentar la prueba comprensiva final de las especialidades técnicas programada para el 6 de octubre. En San Isidro del General existen cinco colegios técnicos profesionales. El colegio técnico profesional de Pejiballe, de Platanares, de General Viejo, de San Isidro, el ambientalista Isaías Retana Arias, de Pedregoso.